5, 4, 3, 1, ¡Arriba! Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alexi Jace con Alexi Jace Puerto Rico gana toda la semana Saludos mi gente, ¿cómo estamos? Buenas noches Con ustedes les presento a Prrrrrr a Alexi Jace Me encanta decirlo, estamos en vivo Buenas noches Puerto Rico También estamos en vivo por la página de Isaran Puerto Rico gana Espérate que yo escuché por ahí como Arcángel Eso es así ¿Cómo es Prrrr? Arcángel pa Espérate, espérate Ese es Arcángel Cántate un cantito, cántate un cantito rápido ahí Y yo no sé qué pasó Pero yo me enamoré de ti ¡Arcángel! Me enamoré de un amor ¿Está bien? Voy a hablar contigo Voy a hablar contigo ahorita Arcángel está con nosotros Aquí tenemos el dinero ahí Estamos en... Estamos en esa Señoras y señores Hoy un super programazo La vamos a pasar espectacular Vamos a pasar la de show Mira, tenemos mucho, mucho dinero hoy Vamos a comenzar rápidamente Canta si puedes Dímelo, Cheidy Gracias nuestra buena gente de MMM Caminamos juntos Ahora con más beneficios en este nuevo año 2020 Oye, y en juego 200 dólares Aquí en Puerto Rico gana Óyeme, ya llegué por aquí Tengo los participantes Mira, recuerda que con MMM caminamos juntos Así que no pare de cantar y podría ganar Canta bien que con MMM está bien cuidado Por aquí tengo a mi amigo Ángel Buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo es usted? De Río Piedras De Río Piedras Y a usted le gusta la música, ¿verdad? Oh, sí Usted es músico ¿Verdad? Que le veo por aquí Es una guitarra, un cuatro Cierto ¿Usted es músico? Sí Muy bien, así que bienvenido Ángel Y por aquí tengo a mi amiga Mayory Mayory, ¿de qué pueblo vienes? De Dorado De Dorado Mayory, ¿a ti te gusta cantar o bailar? O las dos Las dos Te gustan las dos Muy bien, ¿con quién te andas por ahí? Con mi papá, mis hijos y mi amiga Muy bien, muy bien Y por aquí tengo a Brian Brian, tú ves, antes de comenzar Brian me dijo que tú viniste para qué A sacar a Finito ¡A sacar a Finito! ¡Ah! Y a rayos Brian, mira Hoy no tenemos el juego montado Pero te voy a invitar para un próximo programa para que juegues ¿Está bien? Vamos allá Ok Mira, Brian, ¿y tú trabajas? Estudia, ¿qué haces? Pues trabajaba Estoy ahora mismo desempleado hace como dos semanas Pero le queremos a Dios Vamos para adelante Vamos para adelante Va a aparecer el trabajo, ya tú verás que sí ¿Está bien? Bueno, mis amigos Esto es Canta Si Puedes Nosotros vamos a tener tres canciones, productor Tres canciones El primero que llegue a tres canciones cantadas Bien cantadas Se va a llevar ¡200 dólares en efectivo! El micrófono está aquí Échase un poquito todas las manitas Las manos abajo Marjorie, ven para el medio aquí Mi amigo Ángel Da un brequecito ahí a Ángel El primero que se la acepte Coge el micrófono Va a tener la oportunidad de ir al frente ¿Está bien? Ok A la cuenta de tres estamos listos Brian, Marjorie y Ángel Canta Si Puedes ¡Ahora eh! ¡Ahora eh! ¡Ahora eh! Tra 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 One, two, three, up Lo un pelás La vida Yo errasce mucho Pero no tiene salida Ahora que puedes callar Respejarte y R sorted Tire, tira Tire, tira Tire, tira ¡Ne centros! ¡Oh no, dueces! ¡Trenhh! ¡Muy bien! ¡Hitledo antes, Cosume, baby! Mami. marjorie qué pasó por otro cantó bien cantó bien cantó bien y si está adelante está adelante así es la canción así la música mayor y tiene un punto ángel está tú no te la sabía por más que no te la sabía no es de tu época está bien ok ángel ryan y marjorie en 3 2 1 dale ángel alimaña y y y el centro de la vida te odio y te desprecio rata de los patas te estoy hablando a ti Punto, punto, punto. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, acapella, acapella, dale. La que tú quieras, acapella. La canción que tú quieras, acapella. Dale, cántatela, Ángel. Yo sé bien que estoy afuera. Cuando acá no me mueras, sé que tendrás que llorar. Muy bien, Ángel, muy bien, muy bien. Ángel, usted canta bien, usted canta bien. Brian, cántate algo ahí, papá, el que tú quieras, dale. Dale. A ver qué cantamos. Que no soy muy, muy bueno con las canciones. Happy birthday to you. Mira, Brian, dame acá. Happy birthday. Brian, ¿no se te ocurrió una otra cosa? Peor fue Stephanie, que fue la que te dijo, cántate Happy birthday. Stephanie, hay algo más, hay 10 millones de canciones. Ok, ahora sí. Mayory tiene dos. Brian, Ángel, no dejen que Mayory gane. Tiene una más. ¿Estamos listos? En tres, dos, uno. Yo no sé mañana, si se acaba el mundo, si estaremos juntos. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si debemos amar, yo soñar, no. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana, qué va a estar. Esta vida es igual que un libro, cada día, tú me has vivido. No debemos de correr antes de andar, no debemos de correr antes de andar, aquí no estamos vivos. Todo el momento es realidad. ¡Vamos, público! Yo no sé. ¡Punto, Mabraya, punto! ¡Punto, Mabraya, punto! ¡Punto, Mabraya! ¡Punto, Mabraya! ¡Punto, Mabraya! Esa canción es de Luis Enrique. Luis Enrique. Lo conocí una vez a Luis Enrique. Me fui a tener una foto con Luis Enrique. Bien buena gente. Mira, mis amigos, por eso es que yo digo, de verdad, y esto lo digo de todo corazón, si usted me ve a mí por donde quiera, comiendo, haciendo algo, sí, ¿verdad, Feli? Si usted me ve por ahí y yo estoy comiendo en el cine, estoy con mi familia, estoy solo, usted vaya, usted vaya donde mí y salúdeme y abrázeme, de que yo para, si usted va donde mí y usted me da un besito o me quiere saludar, para mí es una bendición, para mí es una bendición que usted vaya donde mí. Lo que le quiero decir con esto es que yo no soy igual que Luis Enrique. ¡Ah! Es que es verdad. ¡No! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Eh, acayo! ¡Ahora, eh! ¡Dale, Julián! ¡A caballito de palo! ¡A caballito de palo! ¡A caballito de palo! ¡A caballito de palo! ¡Madera que me dio palo! ¡Y palo y me dio palito! ¡Mira como me he quedado! ¡Motado el caballito! ¡Pagata, pagata, 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 pagata! ¡Rollito de palo! ¡A caballito de palo! ¡Pagata, pagata, 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 pagata! ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Allí está de rato! ¡Ay, papito! ¡Ponte listo! ¡Punto! ¡Se llevó los 200! ¡Tú te llevaste 200 y aquel cuando lo vean en la casa allá sí que va a tener problemas! ¡Muchas felicidades, mi amiga! Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Gracias, Brian. Y ahora nos vamos con el peso exacto. Dímelo, J.D. Y son 200 en juego. Vamos a ver si logran llevárselo el peso exacto aquí en Puerto Rico. ¡Gana! Oye, 200 pesitos son buenos. Bueno, ya tengo las dos participantes por aquí. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. ¿Su nombre? Michelle. ¿Michelle de dónde? De Carolina. De Carolina. Muy bien. Y por aquí tengo a Luz. Luz, ¿tienes Luz? No tengo Luz, pero tengo mi nombre. Exacto, exacto. Muy bien. Mira, Luz, ¿de qué pueblo tú eres? De Caguas. De Caguas. Bienvenida a las dos. Esto es el peso exacto. En un programa anterior, esta misma semana, se llevaron los 200 dólares. Sí, así que ustedes van a tener la oportunidad. Bien facilito. Usted coge la manzana que usted quiera, usted la pica por la mitad. Si logra que pese lo mismo en la pesa, los dos pedazos, se va a llevar 200 dólares. ¿Está bien? Bien, comenzamos con usted, mi amiga. Coja la manzana que usted desee. Vamos allá. El peso exacto por 200 dólares. Si no se van, significa que mañana hay 400 dólares. Muy bien. Vamos con usted, mi amor. Coja el cuchillo que usted desee. Recuerde tratar de que los dos lados pesen lo mismo. ¿Cómo es? Que mi hija dijo que le quitará el palito. ¿Que le quita el palito? ¿Quién le quita el palito a ella? Ah, que le quita el palito. Dale, quítale el palito. Ahí está. Ya le quitaron el palito. Muy bien. Mi amiga. Trate de que los dos lados pesen lo mismo. ¿Está bien, mi amor? Dale, vamos allá. 200 dólares en el peso exacto. Esta semana se lo llevaron los 200 dólares. Entonces, silencio en el público. ¡Qué rayos! La veo bien. Mi amiga, cójala en peso. Verifique a ver si usted entiende que pesa lo mismo o si le tiene que darle un mordisco a alguna. Dale un mordisco a esa, la que usted quiera. Ahí está. ¿Cómo lo ve ahora? Todavía dale otro mordisco. ¿Está bien ahora o le va a dar otro mordisco? ¿Cómo la ve? Recuerda que son 200 dólares. ¿Ya? Ella lo que tiene es hambre. ¿Quién está ahí? Que tiene hambre. ¿No la ves? Que le he dado como tres voltiscos. Homero. Eso es así. Un aplauso, por favor. Homero. Homero Simpson. Homero está por ahí. Homero, ¿estás bien? Estamos muy bien. Mira. Ya está ready. Pésala, Abel. Hay manita ahí. ¿Cómo la ve? Otro mordisco. Ale, dáselo tú. ¿Cuánto quiere que Ale le dé un mordisco? Homero. Señora, ¿pero usted vino a jugar o a comer? Bueno, vamos a pesar. Primer pedazo pesa. 109. Sacamos las manitas de la mesa para que pese exacto porque es bien sensitiva. 109. El segundo pedazo pesa. Si esto pesa 109, te llevaste 200 pesos. 3, 2, 1. No, estamos lejos. Estamos lejos. Venga para acá, mi amor. Mi amiga Luz. Luz, la que tú quieras, mi amor. Dale. El peso exacto. Recuerda por la... Píscalo por la mitad. Como decía el anuncio antes. Píscalo por la mitad. Dale, mi amor. Vamos allá. Por 200 dólares. Ahí. Vamos allá. Vamos a ver si, mi amiga. Va bien. Va bien. Oh, oh, oh. Yo veo los lados prácticamente... Pésalos, mi amor. Pésalos en tus manitas para que sientas a ver si alguno tú entiende que pesa más. ¿Cómo los ve? Están más o menos iguales. Vamos a menos. Lo dejamos así. Sí. Tienes la oportunidad de moldear un canto si tú quieres. Si no, lo dejamos así. Es que no quiero manzanas. ¿Quieres manzanas? Pero tú lo ves que está bien así. Pero espérate, espérate. Antes de que demos un licazo. Si tú entiendes que está bien así, si tú entiendes que está bien así, lo dejamos así. Es tu decisión. Está bien así. Ok, está bien así. Muy bien. Vamos allá. El primer pedazo de mi amiga... Pesa... 97 gramos. 98 gramos. Volverme y lo pesamos. Porque es bien sensitiva. ¿Por qué? 97. Ahora sí. Si esta pesa 97, te llevaste 200 dólares. Tres, dos, uno. 106. Nos fuimos por mucho. Mis amigas, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este es Puerto Rico. Gana. 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 Lleva la manzana. Lleva la manzana. Lleva la manzana.